En este video voy a darte 10 consejos, 10 tips para que tú puedas perder grasa abdominal. Yo los he implementado y me han funcionado, así que hoy los comparto contigo. Son cosas que quizás hayas escuchado ya muchísimas veces, pero siempre es bueno que nos recuerden porque a veces como que queremos siempre buscar el camino fácil y en verdad el camino fácil nunca es de opción. Quédate al final del video que te vas a enterar. Soy Virginia Camila y si te gusta mi contenido te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que yo subo un nuevo video. Además, déjame un like y comparte este video con tus amigos. De seguro ustedes han escuchado muchas veces que para lograr cualquier metafísica es importante enfocar un 80% en la alimentación y solo un 20% en ejercicios. Como que ¿y por qué así? Si mucha gente piensa que haciendo ejercicios es que uno va a lograr bajar o subir de peso. Y déjenme decirles que no. Principalmente para bajar de peso, para bajar la grasa abdominal, para reducir la barriga. Usted puede hacer dos horas de ejercicio, matarse en el gimnasio, cargar todas las pesas que ustedes quieran, pero solo podrán ver resultados ahí con la alimentación. Esa es la única forma de bajar la barriga. Y por eso te voy a dar estos 10 consejos que si los implementas yo estoy segura que vas a ver resultados. El primer consejo es mantener una alimentación enfocada en déficit calórico. Yo te voy a dejar por aquí arriba un video que ya yo grabé explicando cómo funciona, por qué el déficit calórico te ayuda a perder grasa abdominal. Pero aquí te resumo y es que tienes que consumir menos alimentos del que tu cuerpo necesita. Come para satisfacer tu hambre. No comas por comer, no comas de más, no comas hasta sentirte muy llena, sino solamente la cantidad que tu cuerpo necesita. Para que así el cuerpo empiece a utilizar la grasa que tienes de reserva para quemar la energía que necesita quemar en el día. El segundo consejo es tratar de reducir o evitar la cantidad de productos que consumimos con azúcar añadida. El azúcar añadida es el azúcar de mesa que se le agregan a los productos para endulzar, dígase a los bizcochos, a los helados, a los dulces, etc. Tratemos de evitar consumir azúcar porque aunque suene el cliché, señores, eso va directo a la barriguita. O sea, el consumo de azúcar evita que podamos perder el grasa abdominal. Hay un consumo recomendado por día según la OMS de 50 gramos por día para un adulto, una dieta normal. Si quieren pueden llevarse de ese valor máximo o simplemente no consumirlo porque al final el azúcar dejar de consumirlo o no, no le va a afectar en nada a su cuerpo porque el cuerpo no necesita el azúcar para vivir. Entonces, ojo con eso. Esos productos que endulzamos inocentemente como el café, un chocolate, la leche, tratemos de bajar el azúcar o simplemente acostumbrarnos al sabor natural de los alimentos. También, por ejemplo, los jugos de frutas hay que reducirlos. Si a usted le gusta mucho la piña o la fresa, o sea, el jugo de piña o jugo de fresa, mejor consuma la fruta así natural y no tiene que mezclarla con agua y con azúcar. Si la fruta sola sabe muy bien. El tercer consejo es reducir o eliminar la cantidad de comidas procesadas que comemos. Traten de optar siempre por lo natural, carnes, víveres, frutas, los productos que no requieran de agregarle muchos aditivos y que pasen muchos procesos. Mientras más natural, mucho mejor. El cuarto consejo es comer cuando tengas hambre. Señores, no comamos por comer. A veces, ah, que cinco comidas al día. O sea, no, si usted no tiene hambre, usted no tiene que merendar. Si usted no tiene hambre a la una, coma entonces a las dos. Espere que le dé hambre. Eso es muy importante. Por lo menos para el que quiere perder grasa. Porque el que quiere simplemente mantener o el que quiere aumentar, ok, puede comer más o asegurar tus tres y cinco comidas. Pero el que quiere perder la barriga, bajar la barriga, coma solamente cuando le dé hambre. No coma porque hay que comer en el desayuno, hay que merendar en la mañana, hay que comer. No, señores. Coma cuando le dé hambre. El quinto consejo es traten de incluir las proteínas en todas las comidas que ustedes vayan a tener en el día. Las proteínas le van a permitir una mayor sensación de saciedad y quizás le dé menos hambre, quizás coma menos cosas al día por haber incluido más proteínas en su dieta. El sexto consejo es aumentar el consumo de fibra en su día. Incluya cereales, incluya la avena, incluya el pan integral, arroz integral, incluya más comidas con fibra. La ciruela tiene mucha fibra, incluya esos alimentos con fibra y le va a decir por qué dentro de dos consejos más. El séptimo consejo es beber mucha agua. Beban suficiente agua en el día para que le ayude en el octavo consejo que le voy a dar, pero también porque el agua nos permite dos cosas. Primero, hacer que nuestros órganos funcionen mucho mejor. Y segundo, ok, ¿escucharon eso? Bueno, lo segundo es porque hay veces que confundimos el hambre con sed. Hay veces como que, ay, que tengo hambre a las 4 de la tarde. O sea, ya le vas a un vaso de agua, ustedes van a ver que se van a llenar y no era hambre nada. También consuman agua al levantarse y antes de cada comida para que se sientan un poquito más llenos y coman menos. Y eso también le ayuda a ustedes al consejo que les di ahorita. El octavo consejo es ir al baño todos los días. Hay personas que sufren de estreñimiento, señores, y eso es un problema. Pero créanme que el que no va al baño todos los días va a ser muy difícil que baje la grasa, que baje de peso, señores. Porque, o sea, el cuerpo tiene que completar la digestión, lo que usted consumió, el cuerpo usó lo que iba a usar y después tiene que desechar lo otro. Entonces es muy importante que todos los días vayamos al baño. Cuando digo ir al baño, me refiero a hacer... A defecar, o sea, hacer el número dos, esos fecales, pupú, como ustedes lo conozcan. Y si usted tiene problemas con eso, con eso, perdón, puede auxiliarse del paso seis y del paso siete que les di para que puedan hacerlo. El consumo de fibras ayuda mucho y también el beber suficiente agua. Así como también hacer ejercicio, llevar una alimentación adecuada, evitar el azúcar y los alimentos procesados, todo eso influye. Y si ustedes son personas que tienen casos crónicos, pues vayan a un médico porque de verdad eso es fundamental. El paso nueve es, obviamente, complementen todo lo que les he dicho con los ejercicios. Ustedes deben por lo menos de tres a cinco días a la semana hacer alguna actividad física. Pueden ser aeróbicos, pueden ser ejercicios de fuerza, pueden inscribirse en un gimnasio, pueden hacer solo cardio, pueden correr, pueden caminar, bailar, montar bicicleta. Lo que ustedes deseen, pero actividad física. Aunque la alimentación sea lo más importante para bajar de peso, para bajar la barriga, aún así, si ustedes lo complementan con ejercicio, ustedes pueden hacer que cuando ustedes bajen de peso, no se vean flácidos, sino que ustedes puedan bajar de peso manteniendo su cuerpo tonificado. Y el décimo consejo es reducir el alcohol. El alcohol, cuando ustedes ingieren alcohol, están ingiriendo calorías vacías. Esto quiere decir que esas calorías que llegan al cuerpo no están ni en forma de carbohidratos, ni en forma de proteínas, ni en forma de grasas. Entonces, al final, son calorías que van con su conteo del déficit calórico, si ustedes lo quieren llegar hasta ahí, pero no le están aportando nada. Entonces, a veces como que, ok, que drástico es eso. Y no es que simplemente dejen de consumir alcohol, porque hay actividades sociales que a veces requieren una copa de vino o un traguito. Entonces, es mantener un balance. No consuman todos los días, déjenlo para actividades sociales especiales. No tienen que darse un humo, simplemente pueden beberse una copa o dos copas de vino, dos traguitos de un vaso de whisky. Si combinan, por ejemplo, si el whisky y el ron no le agregan ni refresco ni jugo, se lo beben así, puro, pues quizás están agregándole menos calorías. Pero el caso es que mantengan como que una conciencia con eso. No tomen de más. Y si usted sabe que va a consumir alcohol, pues ese día trate de consumir menos calorías, obviamente, para poder compensarla con lo que va a consumir en la noche. Y siempre recuerden cuando consuman alcohol, beber suficiente agua para no deshidratarse. Y hasta aquí mis 10 consejos. Espero que te hayan gustado y que en verdad lo vayas a poner en práctica. No sea yo simplemente aquí, bla, 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 hablando y que al final no hagan nada. No, señores. Adopten esos consejos en su día a día. No tienen que hacer de esto algo como que estricto, como que un régimen, como que empiezo el lunes, como que empiezo en enero. O sea, no. Son cosas que ustedes pueden empezar a implementar ya, hoy, mañana, poco a poco. No tienen que esperar un día para hacerlo. Y ustedes van a ver que los cambios se van a notar. Además, si esto no aplica para ustedes, pues compartan este video con sus amigos y familiares porque nadie sabe, puede ser que algunos de ellos estén necesitando escuchar esta iluminación, esta luz que les ayude a lograr su meta física de bajar la grasa abdominal o bajar la barriga. Además, si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que cuando yo suba un video de nuevo no se lo vayan a perder porque les va a llegar un aviso. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!